Colombia crece con ecopetrol. Sábalo, cachama y tilapia rosada son algunas de las especies que manejan por lo menos 98 familias en los municipios de San Miguel, Valle del Guamués, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Orito. Desde sus fincas los campesinos le apuestan al avance de los procesos de cría, levante, cosecha y comercialización del 100% de su producción en mercados locales y regionales. Esta es la parte tecnológica, hemos avanzado mucho en esto, aquí tenemos una demostración de dos aireadores de paleta en la cual nosotros pasamos de sembrar una densidad de dos animales por metro cuadrado a 16. Las familias organizadas en la cooperativa Copia Amazonía son apoyadas por Ecopetrol y la Unidad de Gestión Territorial. En Putumayo las unidades piscícolas se están posicionando como nuevo renglón de la economía al impulsar productividad sostenible en la región. Ecopetrol, energía para el futuro.